Es una muestra que tiene que ver con talleres que se dieron durante la cuarentena de manera virtual. Son dos talleres, el de Úrsula, que pertenece al Centro Cultural Tatovores, y el mío, que es un taller independiente. Yo hago cartonería mexicana, que es una técnica que es muy similar a la cartapesta, pero que en México se considera un arte popular. Es muy antiguo y es muy común que se hagan piezas para todas las celebraciones. Por ejemplo, Semana Santa se hacen los Judas, para Día de Muertos se hacen los Esqueletitos, para la Virgen de Guadalupe se hacen las muñequitas. Estas, las rupitas que estamos poniendo acá, y ha sido una diversidad de figuras. Y bueno, yo empecé en el 2012. Me enamoré de la técnica. En realidad, la artesanía es una artesanía familiar tradicional. Las mujeres en general son las que trabajan más, pero las familias se reconocen por el apellido del artesano, del padre de familia en general, como suele suceder. Pero las mujeres son las que pintan además, porque tienen una pintura muy minuciosa, son las que se encargan también de la pintura. Hemos descubierto que la mayoría en realidad son mujeres. El padre de la afuera es el padre de familia, la cabeza de esa familia productora artesana, como suele suceder cuando los emprendimientos son familiares. Y las nupitas, que son estas muñecas, son juguetes en realidad. Están hechas en papel con engrudo, pero tienen la durabilidad que le permite ser un juguete que reemplaza la muñeca de porcelana, que es la muñeca cara de las clases altas. Esta es una muñeca barata para las clases más populares. Esa es la importancia de este tipo de obras. Bueno, este es un taller de arte popular mexicano en Argentina, hecho en Argentina. Y como en México, el arte popular en general lo hacen las mujeres. Los hombres van al campo, los hombres trabajan con lo que siembran, digamos, si son personas que trabajan en la siembra, si son campesinos, o si fueran obreros, lo que fueran. Son los hombres los que hacen ese tipo de actividades en términos de asignación tradicional. Las mujeres son las que hacen el arte popular. El arte popular en México y en América Latina, y yo creo que en cualquier parte del mundo, es fundamental porque es la transmisión del mensaje. Y particularmente en México fue una forma de resistir a la colonización. Es decir, el indígena, cada vez con más mestizaje, difundía y transmitía, heredaba el mensaje plástico a través del arte popular a su descendencia. Y así genera su otra generación, se ha ido transmitiendo el mensaje de resistencia cultural, finalmente. Que creo que no es particularmente un problema, un fenómeno único de México. Las fronteras son políticas y fueron decididas por personas sentadas en una silla. Las fronteras culturales no existen. Y la realidad latinoamericana es única. Los problemas los compartimos todos. Entonces, esta exposición, que se enfoca básicamente en la cartonería, heredada de Persia y de China, que tampoco es que sea cartonería mexicana, es importante porque elegimos como símbolos la mexicanidad para expresar una herencia que nos compete a todos como América Latina. Por eso es importante esta exposición para nosotros y creo que debería serlo para aquel que esté interesado en transmitir ese mensaje.